Ese centro tiene más de 100 años y ahí se vacunan, fundamentalmente es el vacunatorio central de la ciudad donde se vacunan los hijos de todos, nuestros hijos, los nietos de algunos, en fin, necesitaba un cambio. Digamos, la capacidad para almacenar vacunas era absolutamente mínima. Entonces creímos que con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, consiguiendo la financiación, podríamos transformar eso, que es un edificio histórico con lo cual no se puede derrumbar, porque lamentablemente su interior está en un estado que no es recuperable. Entonces decidimos con nuestros arquitectos, con el mismo arquitecto que hizo el SEMA, dejar su fachada histórica y adentro hacer todo un centro de vacunatorio para que se puedan vacunar, además de en todos los centros de salud donde se vacunan los vecinos del barrio, ese lugar, como las vacunas son públicas y gratuitas, ese lugar está entre medio de clínicas y hospitales donde se puede vacunar a toda la población. O sea que es algo, realmente, las vacunas sabemos que son algo trascendental, producto de la ciencia y la tecnología, un avance para lograr menor mortalidad, menor enfermedad, etc. Y tenerla en un lugar central para que todos se puedan vacunar, me parece que es excelente. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer? ¿Cuáles sonarán los pasos a seguir? Bueno, ahora va a empezar la obra, digamos, lo de ayer fue fundamentalmente que el Consejo Deliberante aprobó el convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y el municipio de General Perredón, conveniendo la forma de la financiación. Es una obra que va a estar cerca de los 30 millones de pesos, creo que va a ser una obra probablemente la más vista, porque está en Salta y Jujuy, y además creo que nuestras madres y nuestros niños merecen estar en un lugar para un momento tan importante como es la vacunación, en un lugar adecuado.